¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Iris y hoy reservamos un espacio para hablar de los hurones y de la que probablemente sea la enfermedad más escuchada. Vamos a entender la enfermedad adrenal de los hurones. Las glándulas adrenales, suprarrenales en personas, se encuentran en la parte superior de cada riñón y se encargan de producir hormonas. En la enfermedad adrenal de los hurones aumentan de tamaño y producen unas cantidades excesivas de hormonas sexuales. Para entender por qué se produce la enfermedad adrenal es necesario conocer el ciclo reproductivo de los hurones. Las hembras, como Haru, entran en celo en torno al mes de febrero o marzo. Su ovulación es inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el macho no las monta, no se produce la ovulación y permanecerán por tanto en celo durante toda la temporada reproductiva. Esto produce unos niveles de estrógenos elevados en sangre, lo que llamamos hiperestrogenismo, que pueden llegar a causar problemas graves para su salud, principalmente efectos tóxicos sobre la médula ósea, produciéndose una anemia. Para que este problema no tenga lugar, es necesario que la hembra críe en cada época reproductiva. Esto es algo que en cautividad no suele llevarse a cabo salvo que la aurona se destine a la reproducción, con lo que será necesario esterilizarla. De lo contrario, acabará gravemente enferma. En el caso de los machos, cuando entran en celo sobre el mes de enero o febrero, aumenta considerablemente su olor corporal, debido a la influencia de la testosterona sobre las glándulas corporales. Además, el olor de la orina será mucho más fuerte y harán un marcaje. Estos son los motivos por los que generalmente se les suele esterilizar. En cada primavera, época en la que entrarían en celo, los hurones esterilizados ya no tienen órganos sexuales donde se produzcan estas hormonas. Con lo cual, en muchos casos, las glándulas adrenales intentan producir estas hormonas sexuales. Con el paso de los años, estas glándulas terminan aumentando de tamaño, una hiperplasia, produciéndose lo que llamamos la enfermedad adrenal. En algunos casos, incluso aparecen tumores en estas glándulas. El principal síntoma que observamos en los hurones afectados es una alopecia simétrica y bilateral, es decir, se empieza a caer el pelo desde la cola hacia la parte superior del cuerpo. Además, es probable que observemos picores. En los machos, una dificultad para orinar debido al aumento del tamaño de su próstata. Y en el caso de las hembras, observaremos una vulva aumentada de tamaño, como si estuviera en celo. Para el diagnóstico de esta enfermedad, además de por la sintomatología, el veterinario podrá comprobar el tamaño de estas glándulas mediante ecografía. Algunos factores que predisponen a la enfermedad adrenal son la castración a edades tempranas y el fotoperiodo alargado artificialmente. Esto es frecuente que ocurra cuando mantenemos hurones en el interior de casa y tenemos la luz encendida hasta llegada la noche. Es importante, por tanto, respetar un fotoperiodo natural para que diferencien las estaciones del año. Con todo esto, se ha visto que la mejor opción para esterilizar a los hurones y a su vez minimizar el riesgo de enfermedad adrenal es el uso de implantes hormonales. Estos implantes se colocan debajo de la piel similar a un microchip y producen una castración química temporal, generalmente con una duración media de un año. Pasado su efecto, debemos repetir su aplicación. En conclusión, recuerda que en el caso de las hembras es imprescindible interrumpir el celo para evitar poner en riesgo su vida y tu veterinario te indicará la mejor opción. Todos los hurones deben chequearse a partir de los 4 años de edad para detectar enfermedades de forma precoz. Por último, si observas falta de pelo en la cola de turón, no dudes en consultar a tu veterinario. Espero que después de este vídeo se entienda mejor esta enfermedad y sepas cómo actuar con el celo de los hurones. Si te interesa nuestro contenido y quieres seguir aprendiendo sobre hurones u otros animales, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el siguiente.